Gracias. Vamos a ganar por ustedes. La verdad me conmueve mucho esto. Yo siempre digo que no puede ser que veamos morir a un ser amado en nuestros brazos por pobre, porque no tengamos cómo atenderlo en un sistema de salud. La Constitución del 2008 garantizó la atención en medicinas, la atención en el sistema hospitalario, que no se nos muera un ser amado en nuestros brazos por pobre, porque no tienes para pagarlo. Usted dice 300 mil dólares en un hospital. Es imposible para nosotros pagar algo así y no tenemos seguro médico. Eso es lo que tenemos que garantizar y por eso vamos a volver. Cuando decimos que vuelva la patria, volveremos a qué nos referimos. A que esos derechos de ustedes, de la salud, de la vida, sean garantizados una vez más. Ahora es lamentable, muchos hermanos han fallecido porque no hay medicinas. Muchos niños enfermos de cáncer han fallecido porque no les atendieron rápido, porque no se les detectó la enfermedad y luego porque no les dieron el tratamiento. Eso es lo que queremos evitar. Y que hayan muchos niños más como tú, que tengan esa oportunidad de salvar la vida. Y que nosotros como padres, por Dios, que nuestros hijos no se nos mueran, que nos garanticen la vida. Por ustedes vamos a vencer y vamos a volver. Este es un caso más de esos que la Revolución Ciudadana llenó, sembró el país y por eso hoy día somos la mayor fuerza del país. Con la RC5 estaremos mejor.